Hola que tal amigos, que tal, como están, espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal, yo soy Jota Naranjito y hoy venimos con otro video hablando del fútbol colombiano y es que tuvimos hace poco los pronósticos de esta fecha 19 y ya ahora conocemos quienes son los clasificados e incluso sabemos el descendido y ya sabemos como quedaron cuadrados los choques para cuartos de final por eso lo que vamos a hacer es que por eso lo que vamos a hacer es analizar, ver como son los choques y vamos a pronosticarlos pero no un plan ganador vencedor, vamos a hacerlo con porcentajes voy a dar mis porcentajes de posibilidades que tiene de pasar cada equipo entonces vamos a ello Listo, lo tengo aquí en el móvil de mi hermana y vamos a ver la llave A, cierto, Atlético Nacional vs La Equidad uy, esta llave es dura, esta llave es dura la verdad porque Nacional viene en un gran momento de forma pero La Equidad también viene jugando bien, viene imponiendo su estilo de juego bien rocosito, bien duro y como les dije en el video anterior, ambos tienen copas internacionales solo que la de Nacional es un poquito más exigente porque es la Libertadores pero si hay un equipo de todos los que en este momento están jugando doble torneo que puede sobrellevar eso, ese es Atlético Nacional es el único que puede mandar dos equipos distintos a la cancha y los dos van a funcionar bien o por lo menos van a tener grandes nombres, cierto, van a tener grandes jugadores por eso la verdad me parece imposible no inclinarme hacia el lado de Atlético Nacional por más que La Equidad juegue bien es que La Equidad es un rival absolutamente difícil de vencer o sea, la defensa de La Equidad es una cosa brutal o sea, monta la muralla y de ahí no pasas de ahí no pasas y es brutal, es muy duro además tienen al otro goleador del torneo, no? Enciso aunque Atlético Nacional tiene a Jefferson Duque entonces voy a dar favorito a Nacional voy a dar más o menos un es que como lo doy, esto es difícil voy a dar un 70-30 voy a dar un 70-30 así de favorito veo a Nacional 70 para Nacional 30 para La Equidad no digo que La Equidad no pueda ganar para eso es el 30% pero me parece que el más favorito es Nacional evidentemente, como esto son ida y vuelta entonces al final cuando terminen estos partidos de ida que van a hacer este fin de semana vamos a tener la vuelta y vamos a hacer otro video de porcentajes y evidentemente cambiarán porque qué tal La Equidad le mete 5 a Nacional qué hacemos, no? pero bueno 70 Atlético Nacional 30 La Equidad cierto? ahora vamos con la otra llave que queda en el mismo lado del Fixtury la cual es Deportivo Cali Deportes Tolima otra llave durísima durísima apretada como ninguna otra si a mí me preguntan cuál es el equipo que peor llega a estos 8 Tolima Tolima es el que peor viene jugando no viene sacando los resultados no viene no sé no sé Tolima no me convence viene jugando muy metido atrás le entrega la pelota al rival y eso si se lo haces al Cali es mortal porque al Cali le gusta tener la pelota al Cali desarrolla su juego a raíz de tener la pelota de tocarla cierto? de distribuir de hacer buen juego entonces esto es duro además el Tolima tiene competición doble pero tendrá que escoger una de las dos porque no puede mantener eso no puede tener no tiene dos nóminas para enfrentar eso como si lo puede hacer Atlético Nacional y el Cali pues si bien viene en ascenso viene en ascenso viene ganando confianza con una gran victoria ante la equidad una gran victoria ante Atlético Nacional y una derrota contra Millonarios pero pondremos el hecho de que el Deportivo Cali puso suplentes en la cancha tres eran titulares en el equipo o sea no hay color no hay color no hay manera de compararlo entonces tenemos eso cierto? me voy a inclinar por el lado del Deportivo Cali también me voy a inclinar por el lado del Deportivo Cali pero lo tengo que dar menos favorito lo voy a dar con un 60-40 60% Deportivo Cali 40% Deportes Tolima me parece que es lo más justo basándonos en lo que venimos viendo evidentemente como les digo eso cambiará una vez lleguemos a la vuelta pero de momento así lo voy a dejar de momento así lo voy a dejar ahora vamos con las otras dos llaves ojo con esto Independiente Santa Fe Junior de Barranquilla una llave espectacular una llave que va a ser una auténtica monstruosidad de llaves si los dos equipos llegan bien a ver Santa Fe llega bien Santa Fe llega interesante con su juego imponiéndose ya se había clasificado antes y estuvo bien la verdad estuvo bien no me acuerdo cuando fue que jugó no lo recuerdo la verdad pero estuvo bien estuvo bien y Junior de Barranquilla pues se clasificó casi que por la ventana porque se clasificó sin jugar la última fecha pero bien tenía sus ahorros había hecho ya sus 29 puntos había hecho ya su diferencia de gol amplia entonces se clasifican bien vamos a ver ambos tienen competencia internacional ambos se van a cruzar en dicha competencia internacional ya que están en el mismo grupo de la copa libertadores y ambos se van a cruzar con River Plate eso es una cosa importantísima porque River Plate nos va a coger duélanos a quien nos duela y nos va a moler o sea si Santa Fe gana espectacular yo seré el primero en aplaudir si Junior gana lo mismo pero no nos digamos mentiras River está años luz de nosotros entonces ojalá le podamos plantar cara dignamente pero bueno no voy a eso voy a un enfrentamiento entre esos dos que se va a dar dos veces en la copa libertadores o sea esto se van a enfrentar cuatro veces brutal va a ser muy interesante va a ser muy interesante Independiente Santa Fe no tiene un factor diferencial no tiene un jugador un solo jugador que sea como el ejemplo a seguir que sea como el eje del equipo no lo tiene ese eje del equipo es Harold Rivera y su táctica y su manera de jugar al fútbol mientras que Junior si lo tiene Junior tiene a Miguel Ángel Borja que es un delantero de otro mundo Teófilo Gutiérrez que es uno Dios mío Benzema tiene cositas de Teo Benzema ha visto a Teo jugar al fútbol no es mentiras pero juega muy bien Teo tiene a Zambuesa que se ha venido reconectando tiene a Cariaco en todo caso tiene a Piedraíta tiene a Larry Vázquez tiene un montón de gente que le pueden servir para ciertos momentos y ni hablar del Capitán Viera ni hablar de un arquero de Champions League o sea de por Dios entonces pues por mera nómina además además ojo con eso aunque no jugaron bien el partido de vuelta contra Bolívar lo ganaron 3 a 0 lo ganaron 3 a 0 eso sí consiguieron un gran resultado allá en La Paz y el equipo ha conseguido como ha captado la idea de juego de Luis Amaranto Pérez la ha captado y la plasma en el campo y cuando la plasma sale muy bien sale muy bien porque Amaranto quiere ver buen juego en su equipo y cuando la plasma lo hace muy bien por eso por eso será muy interesante verlo Independiente Independiente Santa Pérez también es muy bueno y tiene buenos jugadores pero básicamente por las individualidades y por la jerarquía que le da dichas individualidades porque por más que lo queramos Leandro Castellanos no es no es Viera no es Sebastián Viera por más que lo quieran Ramos no es Borja por más que lo quieran Sherman Cárdenas no es Teófilo Gutiérrez entonces yo me voy a quedar con Junior me voy a quedar con Junior pero esta es muy pareja esto es muy pareja por eso voy a dar 45% Independiente Santa Fe 55% Junior de Barranquilla si así lo voy a dar 45-55 Junior es favorito pero no lo es tanto no lo es tanto no está tan arriba de de Santa Fe por eso lo voy a dejar 45-55 y por último vamos con otra llave increíblemente atractiva todas estas llaves lo son pero Millonarios América de Cali ojito con ese partido ojito América es otro que tiene que afrontar un doble torneo un doble torneo la Copa Libertadores nada más y nada menos mientras que Millonarios no Millonarios no y si bien Millonarios tiene una nómina joven recordemos que en el 2015 el Deportivo Cali ganó una liga a Independiente Medellín con un equipo muy joven con un tal Harold Preciado con un tal Santos Borreys si no me equivoco y había muy poquita gente que tenía experiencia en ese equipo lo mismo que pasa hoy en día en ese equipo del Cali de 2015 los únicos con experiencia eran Andrés Pérez creo que estaba Nasuti creo que era y no me acuerdo quién más y el Pecoso claro hoy en día están Gamero en Millonarios hablando Chicho Arango Fernando Uribe y no mucho más la verdad y no mucho más nadie más tiene mucha experiencia quizás McAllister Silva pero de resto no mucho más de resto Ginás Moreno de este como es que se llama Ruiz cierto Rivaldo todos ellos son jóvenes pero que tienen ansias que tienen ansias y tienen buen juego muchos de ellos tienen muy buenos registros como para ser jugadores de Millonarios y me encantan muchos de ellos me encantan Rivaldo es un jugador de potrero es un espectáculo América también tiene grandes individualidades tiene un tal Dubán Vergara tiene un tal Jesús Cabrera tiene un tal Paz que me encanta como medio centro Paz es una cosa brutal Graterol incluso los dos tienen un gran equipo ese va a ser un choque definitivamente muy igual pero evidentemente tengo que dar a uno favorito y me parece que el factor de que uno tenga competición internacional y el otro no va a ser lo que va a definir esa llave porque está muy igual está muy igual ustedes me dirán pero Jota América le ganó a Millonarios sí pero a Millonarios le dominó 80 minutos de partido América América lo remontó en los últimos 10 al igual que le hizo Nacional por eso me parece que Millonarios tiene muchos méritos tiene muchos mimbres para eliminar al campeón y por eso y por la competición internacional entonces esto es duro también es que esto es muy duro esto de pronosticar y hacer porcentajes es duro voy a dar 54% 53% Millonarios 47% América de Cali eso es lo que voy a es muy duro me cuesta me cuesta hacer estos pronósticos pero bueno gente eso fue todo déjenme abajo en los comentarios ustedes qué opinan cómo serían sus porcentajes cómo serían sus pronósticos vénganse a reír de mí cuando haya sucedido todo lo contrario y bueno me toque recular y cambiar mis pronósticos pero el caso es ese gente muchas gracias por ver el video espero les haya gustado y nada más nos vemos mañana adiós ¡Woo!